Fara Fara Houston presenta El jueves 4 de agosto El nuevo león del corrido Lalo Quintanilla León del corrido Además Los chiflados y su norteño banda Lalo Quintanilla Y los chiflados y su norteño banda Estacionamiento gratis Y mujeres mayores de 21 gratis Hasta las 10 y media En Fara Fara Porque hay niveles